Y nuestra gran Shakira hizo una de sus primeras apariciones en televisión en nuestro show de las estrellas, mostrando desde niña esa magia que la ha convertido en una de las más importantes cantantes a nivel mundial. Los niños de ayer, famosos hoy. Shakira. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!